... ...vamos al deporte ya, la cultural volvió a perder en la última jornada... ...el Valencia de Leones, Pepe Calvo se llevó los tres puntos del Reino de León... ...después de vencer por uno a tres a los de Alberto Monteagudo... ...el partido tuvo muy poco juego por parte de ambos conjuntos... ...el espectáculo lo puso el colegiado, dejó a la cultural con ocho... ...y tras el pitido final también expulsó a Santi Santos. En las gradas se notaba que era día de derbi, en el campo la duda de quién sustituiría... ...el sancionado Quique se resolvía con el canterano Víctor en el once. Los leoneses empezaban mejor, pero solo era un espejismo, sin Quique la cultural no tocaba... ...como otros días y el Palencia comenzaba a acercarse a la meta definida por calzado. Sin haber visto todavía ninguna ocasión clara, en el minuto 13 Víctor, a balón parado... ...inauguraba la calamitosa tarde culturalista. Los de Alberto Monteagudo se estiraban, y primero Mena marcaba en fuera de juego... ...y el gol no subía al marcador, y luego Víctor no acertaba en la mejor ocasión leonesa. En la última jugada de la primera parte, Marín cometía su tercer penalti de la temporada... ...se ganaba la segunda amarilla, se iban los vestuarios y Alejandro ponía el segundo. La única alegría de la tarde llegaba nada más comenzar los segundos 45 minutos. Gran balón de Vergara desde la banda, y Mena hacía que la parroquia leonesa pensara en la remontada. Pero el colegiado devolvía la realidad a los de Monteagudo. Segunda amarilla a Yagüe, y la cultural con nueve. Los leoneses muy tocados ya, veían como en la siguiente jugada... ...Alejandro mataba el partido con el tercero de la tarde, y el segundo de su cuenta particular. No se vio nada más de fútbol, pero hubo tiempo para mucho. Paulino volvía a pisar el estadio en el que fue un híbrido. El colegiado vasco seguía con su recital, y expulsaba al utillero y al preparador físico leones. Y ya, en el último minuto, Calzado salía un tanto alocado para cortar una contra... ...se llevaba por delante a Paulino, y tercer jugador expulsado. Y después del pitido final, Roja también para Santi Santos. La tarde fue horrible, el Palencia mal, la cultural muy mal, y el árbitro bochornoso. La actitud del árbitro es lamentable. Creo que si había una mínima posibilidad de empatar el partido en la segunda parte con diez... ...se la carga el árbitro, sin lugar a dudas. ¿Es que la primera parte nos hemos ido 0-2 por merecimiento nuestro o por merecimiento que lo ha merecido el Palencia? Yo creo que no. Este partido me ha recordado mucho al del Real Unión. Sin hacer nada, te hizo tres goles, se fue y... ¿Cuánto ha tirado? Cuatro veces y tres goles. Gracias.